con pie derecho inicia la nueva presidenta de méxico con su primer proyecto a menos de ocho días de tomar el cargo como presidenta de méxico claudia shemba ya arrancó con las primeras obras del sexenio dejando con boca abierta a sus detractores la presidenta claudia shemba arranca las obras del tren méxico pachuca en el estado de hidalgo como parte de su compromiso de la recuperación de trenes de pasajeros en el país el tren contará con cuatro estaciones principales aeropuerto internacional felipe ángeles huitzilá telles y pachuca con un discurso conmovedor alienta a los habitantes de esta región de méxico porque por fin construirán el tren que por muchos años estuvieron esperando los pobladores de esta parte del país y es así como dan el banderazo de estas nuevas obras del tren méxico pachuca que beneficiará a más de un millón de habitantes estaremos iniciando estará la secretaria de la defensa esto es muy importante mencionarlo todo este trabajo se hace en colaboración con diferentes organismos del gobierno del del méxico en especial el grupo de agrupamiento de ingenieros militares será quien lo esté construyendo la fecha estimada de entrega de la obra será a finales de dos mil 26 y el inicio de operaciones después de las pruebas y certificación será en el primer trimestre de dos mil 27 la siguiente en cuanto a los municipios por los que pasa el trazo está zumpango tecamac nextlalpan temazcal lapa tizayuca zapotlán zempuala villa de tesontepec jaltocan pachuca de soto y mineral de reforma la población beneficiada son 1.2 millones y la conexión intermodal es decir a la llegada de las estaciones en el aifa hay conexión con el aeropuerto hay conexión con el suburbano acotitlán en la terminal buena vista se conecta con la línea b del metro la línea 1 3 y 4 del metrobús y lexo vice eco bici y la conexión del bus o bus y es sólo aquí quiero cerrar con la experiencia y conocimientos adquiridos nos definen es parte de nuestra memoria el legado del presidente andrés manuel lópez obrador al haber recuperado los trenes de pasajeros nos compromete a consolidar esta visión de transformación del país agradecemos la confianza de la presidenta para la secretaria por infraestructura comunicaciones y transportes para ser parte de este equipo que junto con sedatu con semarrat con la secretaria de la defensa estará llevando a buen término este proyecto y cierro esto me llevó a reflexionar una frase de josé saramago que dice somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos sin memoria no existimos sin responsabilidad quizás no merezcamos existir escuchemos el mensaje que dirige la doctora claudia shane van pardo presidenta constitucional de los estados unidos mexicanos y comandanta suprema de las fuerzas armadas muchas gracias muchas gracias me da mucho gusto si se oye sí me da mucho gusto estar con ustedes aquí en disayuca en hidalgo primero saludo con gusto cariño a nuestro compañero amigo y gran gobernador julio también a los compañeros compañeras del gabinete en particular al general ricardo trevilla secretario de la defensa nacional y al almirante raymundo morales secretario de marina y al todos los compañeros y a todos los compañeros y a todos los compañeros y compañeras a rosaicela rodríguez secretaria de gobernación a todos y a todos cuando cuando estuve aquí en campaña dijimos que se trataba de dos ejes fundamentales el primero dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México y el segundo tiempo de mujeres qué significa dar continuidad a la cuarta transformación hay que recordar por qué le llamamos cuarta transformación de la vida pública recordemos que hubo tres transformaciones antes de la que estamos viviendo la primera ¿cuál es la primera? la independencia de México que permitió que México se constituyera como un país libre, soberano independiente de la corona española justamente hace unos días celebramos en el puerto de Veracruz además del aniversario de la Armada de México el aniversario de la promulgación de la constitución de 1824 la primera constitución de la república es decir, estamos cumpliendo justamente este año y en el mes de octubre la celebración del México independiente y de la república porque una vez que se firmó la independencia llegó Iturbide al poder pero Iturbide en poco tiempo quiso constituirse como monarca como emperador y desapareció el congreso entonces Guadalupe Victoria Vicente Guerrero y otros independentistas decidieron que México no quería ser una monarquía que desde los sentimientos de la nación de Morelos desde la constitución de Apatzingán se había decidido que México fuera una república democrática donde cada estado tuviera su constitución y el país se dividiera en tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial eso está establecido en la constitución de 1824 justamente en unos días el 10 de octubre vamos a celebrar también al primer presidente de México electo como republicano a Guadalupe Victoria el 10 de octubre se celebra la entrada del primer presidente de México así que la primera transformación después de casi 14 años si consideramos la república de guerra de rebeliones logró finalmente la república mexicana y la constitución de los Estados Unidos Mexicano la segunda transformación ¿cuál es? la reforma ¿quién es el gran exponente de la reforma? Benito Juárez un indígena zapoteco que con una visión enorme junto con los liberales mexicanos hizo un estado civil separó la iglesia del Estado como decía el presidente a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César constituyó un estado civil también hubo una guerra la guerra de reforma y después una intervención de los franceses finalmente triunfó la segunda independencia también fue violenta la segunda transformación de la república y la tercera transformación ¿cuál es? la revolución mexicana que en 1910 con Francisco y Madero hace el plan de San Luis que justamente también se cumple un aniversario de ese plan en este mes hace el plan de San Luis llama a los mexicanos y mexicanas a las armas para derrocar al régimen de Porfirio Díaz fueron años de guerra de revolución hasta que en 1917 se hace la nueva constitución de la república después viene un periodo en donde el general Lázaro Cárdenas realmente consolida la revolución mexicana y después en 1982 comienza un periodo en nuestro país que le llamamos el periodo neoliberal en donde se venden empresas mexicanas a extranjeros y a privados en donde entra un gobierno o gobiernos que se dedican esencialmente a servir a unos cuantos a un grupo pequeño hasta que en el 2018 el pueblo de México ahora sí por la vía pacífica por la vía electoral llevó a la presidencia al mejor presidente de México Andrés Manuel López Obrado Seis años después México se transformó estamos viviendo un nuevo periodo una nueva era en donde el gobierno regresó a estar al servicio del pueblo de México por eso hablamos de la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública ¿y qué quiere decir la continuidad? pues que vamos a mantener los principios que dieron origen a la cuarta transformación así vamos a gobernar el principio máximo de por el bien de todos primero los pobres el otro principio máximo de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre es decir que las y los gobernantes debemos vivir en la justa medianía nada de lujos nada de privilegios nada de recursos públicos destinados a los gobernantes el recurso del pueblo es para el pueblo de México y el tercer principio que ya se adelantó aquí la secretaria de recursos naturales y medio ambiente con el pueblo todo sin el pueblo nada esos son los principios con los cuales se constituye el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México nada de regresiones nada de volver al pasado nada de que regrese el régimen de corrupción y privilegios nada de eso vamos a seguir gobernando con los principios ¿qué más significa continuar con la transformación? pues significa mantener consolidar todos los programas del bienestar del presidente López Obrador es decir vamos a mantener la pensión universal a los adultos mayores a mantener el apoyo a personas con discapacidad las becas universales de preparatoria el programa Sembrando Vida el apoyo al campo fertilizantes gratuitos todos los programas de bienestar y además en unos pocos días porque el presidente López Obrador así lo envió al Congreso van a ser derechos constitucionales van a quedar en la constitución todos los programas de bienestar pero no nos vamos a quedar ahí pues vamos por más pues es el segundo piso de la cuarta transformación entonces ¿qué programas de bienestar nuevos va a haber? el primero apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad este mes ya el próximo la próxima semana el lunes ya inicia el registro vamos a iniciar con las mujeres de 63 y 64 ya muy cerca de aquí tienen que entrar a la página de bienestar para encontrar dónde están los módulos para que todas las mujeres de 63 y 64 vayan a registrarse llevan su CURP su acta de nacimiento y prácticamente para que y su su identificación para que se registren en enero estén recibiendo su tarjeta del bienestar para que a partir de enero estén recibiendo la pensión para mujeres del bienestar ya saben que siempre pregunto ¿por qué solo a las mujeres? bueno ya lo contestaron fíjense quiénes somos no debería ser así porque la pareja debería trabajar igual en el hogar hace poco un una persona dijo que como si me estuviera haciendo una ofensa dijo es que es un ama de casa que llegó a la presidencia pues a mucho orgullo somos amas de casa las mujeres somos a mucho orgullo amas de casa ¿quiénes somos? ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? ¿quiénes somos las que cuidamos del hogar principalmente? ¿quiénes somos las que cuidamos hasta de los maridos? ¿verdad que sí? ¿quién ha reconocido ese trabajo? pues como ahora hay una mujer presidenta vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas y al llegar a los 60 su apoyo para que sea para ellas para que ellas puedan disponer de lo que ellas requieran bueno ese es el primer programa el segundo ya lo dijo aquí Mario Delgado ahora secretario de educación pública vamos a apoyar a todos los niños y niñas que van a escuela pública a todas las familias vamos a empezar por secundaria ya todos los jóvenes de preparatoria reciben una beca es universal si van en escuela pública ahora en el 2025 vamos por los adolescentes de secundaria a todos y a todas los que van en secundaria van a recibir esta beca las familias si van en escuela pública ¿por qué en escuela pública? pues porque la escuela pública tiene que ser la mejor de todas las educaciones está bien que haya escuela particular para quien quiera llevar sus hijos a escuela particular pero el estado el gobierno tiene una responsabilidad que es la educación pública y por eso los adolescentes de secundaria pues requieren una beca siempre para apoyarlos en sus estudios para apoyar a las familias después nos vamos a ir a la primaria y al preescolar entonces la beca universal para niños y niñas que ahora le pusimos Rita Cetina es una mujer o fue una mujer yucateca que luchó mucho por la educación de las mujeres ella fue la maestra de Elvia Carrillo Puerto tenía una revista que se llamaba La Siempre Viva entonces decidimos darle este homenaje a una mujer maestra pues porque es tiempo de mujeres entonces la beca se llama Rita Cetina para todos los niños y niñas que van en secundaria y este mes también inicia es en homenaje a todas las maestras me acordé del mamá de Rosa Isela que fue fue maestra ahí en San Luis Potosí bueno entonces este mes vamos a hacer asambleas en todas las secundarias nos vamos a poner de acuerdo con Julio gobernador y su Secretaría de Educación Pública para que nos abran las puertas en las secundarias se convoque a los padres y madres de familia para que conozcan de esta nueva beca universal van a recibir su tarjeta del Banco de Bienestar las familias y a partir de enero pues ya estarán recibiendo estos recursos ese es el segundo programa de bienestar el tercero escuchenos bien el tercero todos los servidores y servidoras de la nación van a visitar a todas y todos los adultos mayores los que reciben la beca del bienestar que es universal van a pasar a sus casas y van a hacerles si así no lo permiten un cuestionario que fue diseñado por la Secretaría de Salud ahí les van a preguntar sus problemas de salud si son hipertensos si tienen diabetes si tienen otro problema si toman algún medicamento entonces de octubre a diciembre el cuestionario a los 12 millones de adultos y adultas mayores en nuestro país la visita a su casa a partir de enero vamos a abrir una convocatoria para contratar a enfermeras enfermeros médicas van a ser más de 20 mil que vamos a estar contratando de las comunidades y ellas y ellos van a ir después a este programa que se llama salud casa por casa porque van a ir a visitar por lo menos cada dos meses o cada mes dependiendo del estado de salud a todas y todos los adultos mayores ahí les van a tomar todos los exámenes que se requieran e incluso si es necesario porque van a tener esas características quienes vamos a contratar para darles la receta médica de lo que requieran y a partir de mediados del próximo año junto a los bancos de bienestar vamos a comenzar a construir las farmacias del bienestar para que puedan ir a la farmacia por sus medicamentos gratuitos ese es el tercer programa para las y los adultos mayores además de la pensión salud casa por casa son tres programas nuevos de bienestar ¿qué más vamos a hacer? pues ya el presidente López Obrador recuperó los trenes ¿se acuerdan que en el pasado los habían privatizado? nos dijeron que íbamos a tener los mejores trenes de pasajeros y se privatizaba ¿y qué ocurrió? desaparecieron los trenes bueno pues el presidente López Obrador recuperó los trenes de pasajeros se hizo el tren maya que ya está funcionando en el sureste de México que ya da toda la vuelta al sureste el tren interoceánico aquí el almirante Morales fue el encargado de ese proyecto porque lo está haciendo la secretaría de Marina el tren interoceánico que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos bueno vamos a terminar el tren maya porque lo vamos a hacer tren de carga también el tren interoceánico va a tener una línea que va a ir hasta la refinería Dos Bocas que también hizo el presidente y otra línea que va a ir hasta Chiapas en la frontera con Guatemala a Ciudad Hidalgo vamos a seguir trabajando en el sureste pero además pues vamos a hacer más tren y uno de los trenes más importantes y por eso estoy aquí porque queremos mucho al estado de Hidalgo a las y los hidalguenses es el tren México Pachuca que va a tener varias estaciones ya me comprometo de una vez a que en Temazcalapa va a haber estación del tren ese tren sale de Buenavista de la estación Buenavista en la ciudad de México que para todos los que tenemos un poquito de edad que ya estamos medio medio ruco bueno nos acordamos de los trenes que existían en el pasado bueno estamos recuperando esos trenes solo que este tren pues es de más velocidad entonces va de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Acre y luego de ahí viene hasta Pachuca entonces hay muchísima población también en Tizayuca van a tener su estación por eso ya estamos aquí entonces entonces que firmamos ahora firmamos dos convenios un convenio en donde la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes va a colaborar con la Secretaría de la Defensa Nacional porque nos van a ayudar los ingenieros militares que son buenísimos la verdad construyeron trenes aeropuertos bancos de bienestar hospitales también va a haber construcción con empresas privadas en el país pero en este caso tomamos la decisión de que una ¿cómo le llaman General Vallejo? a su agrupamiento agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles que es de un hidalguense Felipe Ángeles el general Felipe Ángeles es hidalguense un general que su máximo era respetar la vida era un general pacífico que buscaba la paz bueno también nuestros ingenieros militares y el ejército mexicano construye paz en todo el país por supuesto que hay ejército por supuesto que participa la Guardia Nacional y ahora como parte de la Sedena pero lo que todas y todos queremos es la construcción de la paz y las obras públicas pues son parte esencial también de las labores de la Secretaría de la Defensa Nacional entonces un convenio es la firma de Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes con la Sedena porque juntos van a construir este tren y la otra es también de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes con Medio Ambiente porque Medio Ambiente le está dando autorización a Comunicaciones y Transportes para iniciar los estudios en lo que se hace la manifestación de impacto ambiental de todo el tren bueno este tren va a tener un montón de puentes de pasos a desnivel porque va a estar totalmente confinado va a pasar completamente confinado y después de aquí pues nos vamos a ir hacia el norte nos vamos a ir hasta Nuevo Laredo el objetivo es que haya un tren de la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo ya pronto vamos a estar en Querétaro también entonces como ven pues estamos recuperando la capacidad también de infraestructura vamos a hacer más cosas en Hidalgo ya nos pusimos de acuerdo con el gobernador porque vamos a hacer la carretera Pachuca Tampico que pasa por Huejutla que llega a Tamazunchale y luego hasta Tampico que una parte la hizo el presidente y nosotros nos toca a esta parte tan importante de Hidalgo que es la huasteca hidalguense entonces vamos a hacer esa carretera vamos también a descontaminar Tula el río Tula y otros proyectos que ya vamos a ir platicando poco a poco con ustedes lo importante es que sigue la cuarta transformación que no hay regresiones y que el presupuesto porque luego preguntan y de dónde vienen los recursos a poco vamos a endeudar a México no a poco vamos a subir impuestos tampoco tenemos una máxima que es no puede haber gobierno rico con pueblo pobre cuando se radica la corrupción y los privilegios hay suficientes recursos para el desarrollo nacional eso es esencia de la cuarta transformación termino con lo siguiente que es muy importante antes de irse el presidente firmó tres reformas constitucionales que ya fueron publicadas en el diario oficial de la federación la primera empiezo de atrás para o de adelante para atrás de la última que firmó es la guardia nacional en la secretaría de la defensa nacional que es muy importante hay quien critica que eso es militarización es falso lo que queremos es que sea una institución que no sea el vaivén de cualquier presidente o presidenta sino que realmente sea una institución como el ejército que tiene que tiene sus propias reglas sus propias formas y por supuesto hay una comandancia especial para la guardia nacional entonces es muy importante que haya pasado a la secretaría de la defensa nacional esa fue la última que firmó la otra que es muy importante es el que se le da a todos los pueblos originarios y afromexicanos de México la capacidad de tener derechos plenos ser sujetos de derecho el próximo presupuesto de egresos de la federación ya tiene que tener presupuestos para los pueblos originarios eso es parte de la reforma constitucional y la primera que firmó que estuve ahí presente el día que la firmó es que vamos a tener un nuevo poder judicial en México eso ya es una reforma constitucional ya fue publicada así lo decidió el pueblo de México significa que el próximo año se va a votar en junio por jueces por magistrados y por ministros y ministras de la suprema corte de justicia de la nación vamos a hacer una votación como lo hacíamos en campaña para ver si todos estamos de acuerdo voy a poner a votación dos uno quien está de acuerdo que los ministros y ministras elijan por el senado de la república y quien está de acuerdo con que se elijan por el pueblo de México les parece bueno quien está de acuerdo con que sea el senado de la república quien elija los ministros y ministras quien está de acuerdo con que sea el pueblo con el pueblo de México como dijimos con el pueblo todo nada de eso se trata la cuarta transformación de la vida pública de México así que aunque quieran decir que eso no puede ser ya es parte de la constitución de la república así que el próximo año vamos a elegir al poder judicial que más democrático puede haber que eso México es un país libre soberano independiente democrático y eso es la cuarta transformación de la vida pública de México me dio mucho gusto estar con ustedes muchísimo gusto vamos a seguir regresando a Hidalgo somos gobierno de territorio y no solo de escritorio que viva Tizayuca que viva Hidalgo que viva la cuarta transformación que viva México que viva México que viva México que viva ¡Presidencia! 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 Favor de ponerse de pie a continuación la presidenta de México dará el banderazo de inicio de los trabajos preliminares para la construcción del tren México-Pachuca la presidenta de México dará el banderazo de inicio de los trabajos preliminares para la construcción del tren México-Pachuca en este momento observaremos el pase de un helicóptero con tecnología LIDAR que utiliza un láser para mapear objetos y terrenos con alta precisión emitiendo pulsos de luz láser hacia el suelo u otras superficies y midiendo el tiempo que tarda la luz en regresar El empleo de esta combinación tecnológica es común en estudios geológicos ambientales de arqueología y proyectos de infraestructura además puede capturar datos de alta resolución para generar mapas topográficos modelos de elevación y detectar estructuras ocultas o cambios en el terreno de alta resolución de tamaño y estudios la profundidad la aproxía de alta resolución ega �도 Gracias por ver el video.